Los grados de calor dependerán de la intensidad de la noticia. Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. Sol, playa y noticias. Radio Punto. Hidrátese con la mejor cobertura en noticias. Escuchando Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. Calme el calor con noticias frescas. Radio Punto. Radio Punto. Usted escucha Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. Al calor de las noticias. Usted escucha Radio Punto. Radio Punto. Refrésquese con nuestras noticias, escuchando un periodismo que da la cara. Radio Punto. Radio Punto. Sumérjase en la información que solo Radio Punto le transmite. En todo el país. P-U-L-P-O. P-U-L-P-O. Radio Punto.